¡Ay, amor! Señor, qué cario sentimiento abraza la noche a los sueños. No se veía en expresar mi alegría, ni tampoco el pensamiento. No sé si llegarán estos versos al ser de quien pretendo. Rosa que cada noche desojoja hoja. ¡Ay, amor! Que ya me antebraza enreda la paz del alma. Un despliegue de aromas. Un sabor intenso. Voy descubriendo oleadas de querer, torbellinos de amor. Te siento, te siento, flamérico volcán, huracán de sentimientos. Quiero ser las manos que acaricien tu cuerpo. El peine que desenrede tu pelo, la ropa que abraza tu cuerpo. El agua que te sacia. El pan de tu alimento. Quiero ser carne de tu carne. Tu suspiro y tu lamento. Le danía de emociones. Calvario del sentimiento. Tierra negra donde arraigue la locura y el tormento. De un amor siempre envolvente. De un amor siempre nuevo. Luz y agua alborada de los sueños. Enjambre de miel. Calendario de tus días. Manantial de tu poesía. Corazones abiertos. Vida y muerte. Infinito etéreo. Barcelona Ridicación Cambio de tu paz. Calendariociuta Por la muerte te diferentes noютowares.